hola gente youtube como están soy yo soy ultimate estamos aquí en un nuevo vídeo de reacción para el canal y bueno vamos a reaccionar a una nueva video animación de equipadoria de guisín bay de dragon ball super y ok con el doblaje de skype que acabo de encontrar este de keflatbeats ya había visto el vídeo voy a verlo con el doblaje de skype ya había visto en diciembre después les contaré algo no pero no puede grabarlo porque estaba todo el tema del mundial y no quería hacerme fútbol y bueno tenía por los exámenes y todo eso así que no así lo vi de rápido y de una así no puedo hacer acción y todo eso lo vamos a recetar con el doblaje de skype así me chupa un huevo así que vamos a verlo y va presenta es la hora de la batalla final papu conseguirán es lado no podría faltar un vídeo de que siempre hay un plano muy casual de que la batalla final papu conseguirán ganar al villano jajajaja nadie puede vencerme y ahora conoceréis mi forma locos powerhouse por free es una transformación erótico festiva que feo papu formas randos y randos y sencillos pavoros como encontrarlos por loja nocturno díos mío uff dios mío que free si es una una mordida ese culo ay mi amor siéntate mi c$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!!! modos bestia Una buena forma de usar la fusión ¿Preparado para una tercera ronda? ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Fiiiino! Ok, fue interesante el video No era esto, a ver... Nada me molesta, eh... De acá venían dos escenas más, yo me acuerdo cuando vi el video original Me acuerdo que había dos escenas más que no las puedo mostrar Porque por algo le pusieron la extensión de edad Y quizás... Hago una mini reacción en Twitter Que lo suba en una parte Eh... Es que una, bueno, a Kefra le... Le ponía que abre su cara en las gomas, ¿no? Y otro donde... A Kefra le... Parece que tiene un nepe, no que sé Ya, vamos a ser así, ¿no? Eh... Los futanaves, esas cosas, ¿no? La verdad es que me maté de risa, ¿ok? Y... Por eso lo sacó... Del video, porque si no... Ya le puso la extensión de edad Y no iba a recomendar obviamente el video en YouTube, ¿no? Y, ok... Bueno, gente... Creo que esto ha sido todo por hoy Está el video original de XMP bajo la descripción... Eh... Y descarga abajo en la descripción Y bueno, nos vemos en la próxima Buenas... Soy Efe Ultimate... Pachau, adiós, bye